Buenas tardes, mi nombre es Paula Silva, el día de hoy, docentes del departamento de Casanare, escogimos nuestras plazas para nombrarnos en los diferentes colegios e instituciones educativas del departamento, aportar nuestros conocimientos en las diferentes áreas en pro del futuro del departamento, del futuro de cada uno de los municipios que lo componen. Vamos a trabajar con la mejor actitud, gracias a la Secretaría de Educación Departamental por las garantías que nos da para que esta audiencia se desarrollara de la mejor forma, con la transparencia necesaria y entre todos poder lograr un mejor Casanare. Muchas gracias.